Llegando a Copacabana, bueno, dirigiéndonos a Copacabana, este es el paisaje Estamos mirando parte de este paraíso brasileño Tenemos construcciones metálicas al filo de la venta Tenemos entendido que mucha gente camina por aquí o viene en bicicleta Ahí vemos las bicicletas, parece que fuera el cementerio de bicicleta, pero no, ahí están Esperando por sus dueños Ya para acá hay un rótulo Prohíbe el paso de bicicletas Ahí está Hotel aquí en Copacabana Hotel aquí en Copacabana Hotel aquí en Copacabana Hotel aquí en Copacabana No, no, no. Estamos en el trayecto a Copacabana, donde va a ser la competencia de aguas abiertas, como pueden ver ahí, el paraíso terrenal. 8 y 53 de la mañana, según el reloj de acá de Copacabana, no creo que sea diferente a la que... Sí, esa es la hora, va a ser las 9 de la mañana. Parece a Salinas, ¿no? Un poco a Salinas, con su diferencia acá la playa mismo, la arena un poco más alta que en Salinas. El malecón un poco más alto, el malecón de arena, el área de la arena. Y también vemos el alquiler, parece el alquiler de sillas como ocurre en las playas del Ecuador. Hay algunas personas que tienen arrumadas sus sillas para soles y definitivamente sería de alquiler, ¿no? Hay sitios de bebidas. Avanzamos. También, ¿eh? No es que desemboca agua, me imagino, acá es la ciudad de los que es lo... Lo feo, en algunas playas. Este es Copacabana, señores. Una parte de Copacabana, vamos por el malecón. Bastantes canchas de voleibol. Hay otra de... Raqueta, badminton. Pagó tributo al esfuerzo. Pagando tributo ya... Sin hacerle fotos. Guarda esa cámara, por favor. Guarda esa cámara, por favor. Bien larga, 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 larga. Ancha. Ancha sería, ¿no? Esta playa, bien ancha. Claro, no hay comparación con la de Salinas, que es pequeña, no es tan grande así. Pero acá sí tiene algo de parecido, algo. Están, las sillas en... Están, las sillas en... en un área que tenemos entendido alquilen ahí están armando ya la jarpa la marea está alta y ahí al fondo surfistas permite también surfiar cuando llegamos acá ya a Copacabana esta es la cantidad de público que está para observar la competencia en eso ha sido un éxito creemos en asistencia aquí en Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos permiso sin hablar y ahora vamos a ubicar donde entra la prensa la prensa no hay una señal mejor por acá vamos a seguir caminando este que ya empezó ya viene mucha gente acreditada este es el parte de Copacabana vamos a ver donde es un hotel este que es por aquí vamos a ver que este es un problema ah ya acá está órganos de trabajo aquí llegamos ponemos play bueno ya entramos vamos a ver aquí fuerzas militares chequeando no vemos todavía parece que están o no ha empezado buen día buen día buen día estamos se llevó en el lugar de prensa para chequear los la nómina de competidores no vemos todavía siempre ha habido helicópteros ahí pueden ver helicópteros el helicóptero buen día sala de prensa oi sala de prensa sala de prensa sala de prensa 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 es media room es la encima en el campo de mar pero aquí tengo unas posiciones de prensa pero no es la sala vaya no hay sala gracias dice que no hay sala acá está complicado el asunto parece que ya empezó la competencia vamos acá bueno hasta aquí vamos a grabar porque vamos a dedicarnos ya a lo que es propiamente la prueba hasta aquí hacemos un stop